Y continuando con las noticias, ayer desapareció una avioneta tipo Cessna 172 que despegó precisamente del aeropuerto de Toluca en el Estado de México. Se informó que iban dos tripulantes a bordo. El avión de color blanco con matrícula XBMYV se dirigía al sur de México. Hasta el momento no se obtienen más datos al respecto. Las autoridades ya reiniciaron la búsqueda con dos helicópteros. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.